Hola, soy Jenny Argueta, licenciada en idioma inglés y docente investigadora de la Universidad Gerardo Barrios. En esta edición de divulgación científica UGB voy a hablar un poco sobre la prueba estandarizada TOEFL y cómo puedes mejorar tu nivel de idioma inglés. Si estudias alguna de nuestras carreras de idioma inglés o tienes amigos o conocidos que lo hacen, muy probablemente has escuchado el término TOEFL, pero te has preguntado qué es y para qué sirve. Test of English as a foreign language es un examen de inglés como lengua extranjera. ¿Para qué sirve? Para clasificarnos dentro de un nivel básico, intermedio o avanzado de acuerdo a una escala ya establecida. En este país nosotros utilizamos la prueba ITP y esta prueba mide lo que es la lectura comprensiva, las estructuras gramaticales y la comprensión auditiva. ¿Pero qué tiene que ver el examen TOEFL con la licenciatura en idioma inglés? Les comento que en el año 2012 el Ministerio de Educación implementó 551 puntos para poder graduarse de la licenciatura en idioma inglés. Anos después, bajo la línea desarrollo de las habilidades del idioma inglés y con el propósito de servirle a sus estudiantes mejor, la Universidad Gerardo Barrios lanza una investigación longitudinal por tres años, en la cual nosotros trabajamos con jóvenes de tercero, cuarto y quinto año. Estas investigaciones nos han dado ciertos resultados que me gustaría compartir con ustedes. Uno de esos resultados nos indica que los primeros años de la carrera son cruciales. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros dos años son muy importantes. Es para establecer una base y que pueda tener un impacto directo sobre sus puntajes TOEFL. Otro resultado que me gustaría comentar es que aquellas personas que utilizan técnicas de estudio frecuentemente puntúan más elevado. Pero las que puntúan más elevado son aquellas que utilizan la investigación y la lectura crítica. Otro de los resultados nos indica que las personas con una autopercepción de sí misma, quiere decir que confiaban en que podían lograr el puntaje determinado por el Ministerio de Educación, puntuaban más elevado que las personas que pensaban de otra manera. Debido a que el examen TOEFL está basado en contextos académicos, descubrimos que el escuchar música, el ver películas en inglés, el jugar videogames, no está directamente relacionado a tener un mejor puntaje TOEFL. Por lo que me gustaría sugerirte ciertas páginas que puedes utilizar que en base a estos resultados pienso que te pueden ayudar. La primera página que me gustaría recomendarte para mejorar la comprensión auditiva es TED Talks. Puedo hacer que algunos de ustedes estén familiarizados con esta plataforma y está bien. Utilícenla lo más frecuente que ustedes puedan, ya que aquí van a encontrar temas muy similares a los que van a encontrar en el examen TOEFL. Para mejorar la estructura gramatical, les recomiendo KAN Academy. KAN Academy tiene la parte de Humanidades y dentro de ella está la parte de la gramática. Tienen recursos que son muy valiosos y les pueden ayudar a ustedes a mejorar también la gramática es inglesa. La tercera página que les recomiendo es para mejorar su lectura comprensiva. Muchos de ustedes ya están familiarizados con esta página ya que dentro de la universidad se utiliza mucho y es Read Theory. Read Theory les provee a ustedes con lecturas similares a las que ustedes encontrarán en el examen TOEFL, por lo que les recomiendo que si ya tienen una cuenta en Read Theory, continúen usándola. Y si no la tienen, pueden crearla. Todas estas páginas son completamente gratuitas y no requieren de ningún tipo de paro. Me gustaría que compartieras qué páginas utilizas tú para mejorar tu nivel de idioma inglés en un ambiente académico. Escribe en los comentarios y estaremos en contacto. Gracias por escuchar. Bye.